Y Aldemir Cristian Sus impresiones sobre la organización del debate Algo extraordinario señores de los medios Estuvimos en un debate donde todos los candidatos Hicimos nuestras posiciones de propuestas de trabajo Lamentablemente la candidata del PRI no hizo acto de presencia Y eso pues si restó un poco esa participación Nos hubiera gustado que hubiera estado la candidata del PRI Para haber escuchado sus propuestas Y ver de que madera vivía Para saber realmente de la capacidad que tenía Pero estuvimos los cuatro exponiendo nuestras ideas Hubo ataques pero son muy normales Entre caballeros Somos adversarios políticos más no enemigos Se dieron cuenta El señor Tocho Méndez aguantó Puso la careta y aguantó todo Pero es necesario hacerle saber a la ciudadanía Y ser el eco de la gente con la que hemos platicado en campaña La gente en campaña nos ha hablado Con mucho coraje sobre los malos gobiernos que existen actualmente Tanto del PRI como del PAN Está muy lastimada la ciudadanía Y un servidor ya ha hablado con la gente de la zona urbana Y se se volvía con la libertad Ellos me han dicho que ya tienen sobre la balanza De quien van a volver En este lado está el PRI, el PAN y el PRD Que han hecho muy malos gobiernos Con impuestos impositivos y triquilluelas Y lo del acueducto, lo del novillo Y todas esas situaciones tan drásticas que ha habido Lo común y todo Aquí está, en esta mano izquierda, está el PT Un candidato que le ofrece la garantía a los ciudadanos Cajemenses del Distrito 17 Que yo seré su voz en el Congreso Yo sí trabajaré para la gente Para la gente más maravillada Para las clases que no tienen más ¿Considera atinados y suficientes los temas que nos tocaban? No fueron suficientes Hubieran sido otros temas también De los 11 temas que nos tocaron 3 Pero si hubiera gustado hablar de más Y aprovechar el tiempo Que dejó el espacio de la señora del pueblo Ese espacio nos vivimos Y hemos de irnos por unos minutos más Para que nos pusiéramos más nuestras ciudades ¿Como cuál es el tema de los temas? El tema de inseguridad, por ejemplo El tema de inseguridad Se vive cada día Tenemos que poner un freno en esa ciudad La gente ya no anda segura en la ciudad La gente ya pide Pide que las autoridades Metan una seguridad más práctica Y venga a batir tanta delincuencia y droga Sí